Hola y bienvenidos al día número 21 de mi calendario de adviento del 2023 y miren qué lindo regalo nos toca abrir el día de hoy, al fin el regalito de Snoopy Tanto la bolsita como el regalo los compré en la tienda Miniso porque recientemente sacaron una colección de Snoopy Para empezar miren qué bonita está la bolsa A ver vamos a acomodarle esta asita por acá para que se pueda apreciar mejor Miren qué bonita está Y el regalito del día de hoy es nada más y nada menos que una libreta de Snoopy Miren qué bonita está Y déjenme comentarles que las libretas de Miniso están súper bonitas y son de muy buena calidad Además de que tienen muchísima variedad Esta es de pasta dura miren Y miren cómo viene también súper bien envuelta en su papelito celofán Y vamos a sacarla para enseñárselas Y qué libreta más bonita, me encanta la portada, me encanta el color, el dibujo de Snoopy yéndose a la playa Y por acá atrás un Woodstock pequeñito Y por aquí viene con su resortito para cerrarla y abrirla Y miren la primera hoja es azul de este papel como más grueso Y las hojas son blancas Pensé que iban a ser rayadas o algo por el estilo Pero son totalmente blancas Y el papel se siente bastante bien No es un papel delgado Es como Yo creo que como de un grosor intermedio Bastante bien, se siente de muy buena calidad Y la verdad es que ni me fijé en la etiqueta Si decía cuántas hojas trae Y qué tipo de hojas eran A ver déjenme checar Y sí, efectivamente aquí dice que es tamaño A5 Blank paper Y contiene 64 hojas La verdad ni me fijé cuando la compré Pero de cualquier forma la libreta está súper bonita Y le voy a dar muy buen uso Y bueno pues este fue el regalito número 21 Muchas gracias por haberme acompañado Un día más en mi calendario de adviento del 2023 Y nos vemos el día de mañana para abrir el siguiente regalo ¡Gracias!